Para descargar la última versión de Ruby para Windows y Mac, simplemente ve al enlace en la descripción para tener tu copia gratuita de este software. Así es Ruby, un lenguaje de programación reflexivo, flexible, orientado a objetos, creado en 1993 por el japonés Yukihiro Matsumoto. Su autor tomó partes de sus lenguajes favoritos, Perl, Smartalk, Eiffel, Ada y Lisp, para crear un nuevo lenguaje. En la actualidad, se trata de uno de los lenguajes de mayor proyección, debido a su expansión a través de la programación web. Este último es muy completo. Permite escribir aplicaciones en Ruby, buscar errores en el código fuente y consultar la documentación de su sintaxis. Pure Tecno ofrece a nuestra audiencia la versión más actualizada del software gratis y con una velocidad rápida de descarga, al igual que asegurarnos manualmente verificando con los desarrolladores la confiabilidad del programa, ofreciendo solo lo mejor. Para descargar tu copia de Ruby, ve al enlace en la descripción y haz clic en el botón de descarga. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario si te ha sido de ayuda este video.